Vete ya Comprendido En el momento en que más necesité Tu amor, tu amor Vete ya Vete ya Pero ahora te vas Como buenos amigos Podemos quedar Sin un gesto final Solo dulzura En mí encontrarás Ahora te vas Como buenos amigos podemos quedar Sin un gesto Ni un reproche final Solo dulzura En mí encontrarás Si tu lloras Yo lloraré Si tu ríes Si tu ríes Yo reiré de amor Yo reiré de amor Te agradezco El haberte conocido Te felicito El haberme comprendido En el momento en que más necesité Tu amor, tu amor Vete ya Vete ya Vete ya Pero ahora te vas Como buenos amigos Como buenos amigos Podemos quedar Sin un gesto final Solo dulzura En mí encontrarás Sin un gesto final ¿Qué? ¿Qué? El haberme perdido Si tu... ¿Qué? Gracias por ver el video.